Nos encontramos exactamente en el hospital San Juan Bautista de Guaral, que lamentablemente el día viernes 22 de marzo, un menor de nueve años falleció tras presunta negligencia médica. El menor padecía de epilepsia, quien en esos momentos sufrió de ataques de convulsión y fue trasladado por la madre de manera inmediata al hospital. Y se da con la sorpresa de que no había un personal capacitado para atender al menor, no había médicos de turno, faltaba personal y sobre todo no había un médico de emergencia. Es decir, no había nadie que lo podía atender, solamente lo atendieron internistas, que solamente le dijeron no pasa nada, todo está bien, se puede ir a casa. En esos momentos nos encontramos con Marisa, que nos va a dar más detalles de ello. Muy buenos días para exitosa noticias. Buenos días, Nicolás. Sí, mi hijito entró el día miércoles 12, entró al hospital a las 11 de la mañana con seis convulsiones, donde tuve que pasar todavía triaje y todavía que lo pesen a mi hijo. En eso entonces, cuando mi hijo entra al doctora pediatra, el pediatra me dice que, ah, si tu hijo ha tenido convulsiones, tienes que ir, acá no hay neurólogas, tendrás que irte a sacar una cita con neuróloga, porque acá no, en emergencias no hay neurólogas. En eso entonces le digo, entonces, ¿cómo hago? Mi hijo está convulsionando, no puede caminar. Estaba en silla de ruedas, me lo traje a mi hijo y me mandó a la doctora Narrea, que cuando fui a sacar la cita, todavía me dieron la cita para las 2 y 40 de la tarde. Para eso entonces me llevé a casa a mi bebé, lo tuve ahí, volvió a convulsionar, llegué acá como a la 1 y 40 nuevamente para que le vuelvan a atender y la doctora Narrea, lo único que me dijo, me mandó a sacar un examen de dosaje, de dosaje de ácido valproico, que era lo que mi hijo tomaba por las epilepsias. Ya, y solo me cambió el medicamento que mi hijo tomaba, el ácido valproico de Paquene, me lo cambió por el Valprax. Solamente eso, nada más, puede tener una infección o algo, me dijo la doctora Narrea, y me mandó a sacar una placa, que esa placa salía todavía para el día viernes, me mandó a sacar particularmente, porque acá en el hospital no había un dosaje de ácido valproico, me mandó a sacar. Ya, y en eso entonces, bueno, yo regresé a casa con mi bebé, mi bebé volvió a convulsionar, sí, a las 9 y media de la noche nuevamente lo traigo acá a emergencias, porque ya mi hijo ya no podía caminar. En eso la doctora, la doctora Aladina, sí, Aladina Palacios Dulanto, fue la que le atendió a mi hijo y le puso la fenitoína, la fenitoína con suero. En eso entonces, bueno, también a la vez lo sacaron sangre, lo sacaron análisis de orina, ya, y ahí al rato nada más, era 10, 11 de la noche, llegó la doctora y me dijo que mi hijo no tenía nada. Que los resultados habían salido perfectos, que todos estaban bien, que por ahí tu hijo estaba con una inflamación en la gargantita, que es algo viral, pero igual de todas formas tiene que quedarse en observación. Bueno, mi hijo se quedó hasta el día siguiente, hasta las 10 de la mañana, que vino la doctora, mi hijo ya se había levantado 6 de la mañana y estaba despierto y estaba bien. Y vino la doctora y me dijo, señorito, ¿sabes qué? Le vamos a dar un paracetamol y una predizona ahora a su hijito porque está con inflamación a la gargantita. En eso le llegó a dar ahí, en el momento le llegó a dar dos pastillas a mi hijo y me dijo, no sé, señorito, si usted desea, se lo puede llevar o no sé qué es lo que desea hacer porque su hijo todavía tiene que estar en observación. Le digo, ¿pero qué? Mi hijo no tiene nada, doctora, entonces, ¿por qué son las 10, 11 convulsiones que mi hijo ha tenido? Y me dijo, seguro que en el dosaje que la neuróloga le ha dicho, va a salir. ¿Y qué pasó ahí, señora? ¿Le dieron de alta o se quedó en la clínica? No, a mi hijo me lo saqué yo porque vino el neurólogo, mandé yo a llamar a un neurólogo para yo estar segura qué es lo que pasaba con mi hijo. El neurólogo me dijo, ¿sabes qué? No tiene nada. Su hijo mañana espere su dosaje y con eso ya se va a un especialista que es un neuropediatra. Ahí ya puede consultar con más detalles. ¿Y qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Porque le dijeron que todo estaba bien con su hijo, que tenía una inflamación. Sí, él solamente me dijo que tenía una inflamación viral en la gargantita, nada más. Me lo saqué el día jueves a mi hijo a las 10 y media de la mañana. Ya, y me lo llevé a casa. Mi hijo estaba perfecto. Me lo llevé a los juegos, mi hijo jugó. Ya, pero ¿qué fue lo que ocurrió con él? Sí. Sí, el día viernes, el día siguiente, me fui a recoger los resultados. Cuando estoy saliendo de recoger los resultados particulares, mi hijo nuevamente vuelve a convulsionar. Me lo llevo de emergencia porque estaba cerca al hospital. Me lo llevo de emergencia al hospital. Mi hijo estaba convulsionando. Cuando llegué y el vigilante me lo metió en una silla de ruedas y me lo quiso llevar a triaje. Cuando en eso, a pesarlo, cuando en eso yo grité y le dije que a mi hijo le está faltando oxígeno. Y de inmediato con mi hermana lo hemos jalado a mi hijo y lo hemos, a la fuerza, y lo hemos metido a traumachoc. En traumachoc encontré a dos enfermeras que eran practicantes que estaban ahí. Y no había médico. No había doctoras, no había doctores, no había ni un médico. Entré y le dije que mi hijo estaba convulsionando. Y me dijo, señora, ¿de qué sufre su hijo? De epilepsia. Y agarro y me dijo, ah, bueno, ese es uno de sus convulsiones. No se preocupe, que es una crisis. Y le digo, pero mi hijo nunca le ha dado de esa manera, por favor, ayúdenlo. Empecé a gritar como una loca ahí, desesperada. Cuando, sí, cuando en eso pedía pediatras. No había ni un pediatra. O sea, no había ningún médico. ¿Y qué pasó con su hijo luego de eso, señora? No, no había ni un médico. Le decía yo, sí, no había, no había. Todos eran internistas que se movían de un lado para otro. Buscaban cajas, buscaban cosas que no encontraban. Y le digo, pongan el oxígeno, por favor. Lo ponían el oxígeno y el oxígeno no funcionaba. Lo movían el oxígeno, lo movían el cable. Recién prendieron, después de cinco minutos, prendieron esa, una computadora que ellos tienen, lo prendieron. Y ese oxígeno no funcionaba. Yo miraba que ellos lo movían, lo movían el oxígeno y no funcionaba. Se fueron desesperados. Sí, señora, disculpe. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a volver después de la pausa, por favor, para escuchar el final de su relato, si fuera tan amable. Vamos a la pausa. Estamos en exitosa. Regresamos. Estamos conectados con nuestra reportera en Guaral, Jalison Morales. Ella está con la señora Maritza Lázaro, que nos está contando la tragedia que ha vivido con su hijo, que sufría de convulsiones, que llega al hospital de Guaral para recibir una atención. No recibe la atención adecuada. Es más, cuando lo ingresa en emergencia, como ella misma nos ha relatado, no había médico, no funcionaba el oxígeno. ¿Qué ocurrió finalmente, señora Maritza? Sí, finalmente el doctor llegó. El doctor llegó y trató de reanimarlo a mi hijo ya cuando los internistas antes del doctor estuvieron ahí. Ya mi hijo ya no se movía para nada. Me sacaron, los dos doctores me sacaron de ahí a la fuerza. Y ya al minuto salieron a decirme, señora, ¿sabes qué? Sus deditos del bebé ya están morados, la lengua morada. Ya no pudimos reanimarlo a su hijo. Su hijo acaba de fallecer. ¡Qué horror! En ese momento entré yo a la sala y encontré a mi hijo lleno la cara de comida, toda la cara que había vomitado. O sea, prácticamente mi hijo murió por falta de oxígeno. Sí, de asfixia, por falta de oxígeno. Y el resultado que dieron fue edema pulmonar. Es el mismo caso que la señora que está acá... Sí, porque no es el único caso, ¿no es cierto? Esto se ha repetido. Hallison, hay otra persona contigo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, así es. Cabe resaltar también que en estos momentos nos encontramos con un caso que el año pasado también falleció su menor hijo de la señora. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿qué ocurrió en su caso, señora? Bueno, también traje a mi hijo tres días, lo traje con fiebre, un día viernes, sábado y el último domingo, el último domingo lo traje con 40, 41 de fiebre. Los tres días fueron 40 y 41. No me lo atendían. Un metamisol y me regresaban a mi casa. Y el tercer día domingo que lo traje en la día de la mañana, me mandaron a bañarlo y me dijeron que era un apendicitis agudas, que lo iban a trasladar a Lima porque acá no operaban menores de 5 años. Yo estuve todo el día domingo esperando en una cama del pediatra, lo trasladaron al bebé y no me hacían caso, me decían que no había cama en Lima, no había cama. Y entró la doctora Taipe de turno. A mí me atendió Percy Nolasco. A las 8 de la noche entró la doctora Taipe y le mandó a sacar una tomografía que le salió bastante heces. Y ahí le aplicó un laxante, que es laxanova, que lo mandó a trauma shock. Y eso lo mató. O sea, a mí me dijo que sí. Entró una hora, hora y media, tuvo un trauma shock. Ahí lo tuvieron de reanimarlo porque le bajó la saturación a 54. Pero es que no puede ser. O sea, si hubieran recibido la atención adecuada, probablemente hubieran detectado la apendicitis al comienzo antes de que se convierta en algo más grave, ¿no? Claro. No me hacían caso. O sea, ¿no pueden operar un apéndice en Guaral? No, me dijeron que no operaban menores de 5 años y que no había cama tampoco en Lima y que no había ambulancia acá en Guaral. Qué horror. ¿Y qué opción le quedaba a usted? ¿Ir a buscar una atención privada? Si uno no tiene recursos. Sí, pero tampoco me quisieron dar el alta voluntaria. Me dijeron, tiene que esperar, tiene que esperar. Que así como estaba, no, claro. No podían sacarlo del hospital así como estaba, pero tampoco podían darle la atención. Claro, porque estaba con suero también. Ajá. Y no me lo atendían. Y entró la otra doctora de turno, le cambió el diagnóstico y dijo que ya no era una apendicitis aguda, es que solamente tenía bastante heces. Y le aplicó un laxante que se llama laxanova y ese lo bajó la saturación a la mitad casi. Y ahí entró a traumas, echó mi bebé y de ahí ya falleció. Qué horror. Salió muerto de ahí. Qué horror, qué terrible. Reciban ustedes, las dos, usted y la señora Maritza, nuestra solidaridad. Pero esto, lamentablemente, estos son dos y hay más denuncias en relación a estas situaciones que se generan por las condiciones en las que está operando el sistema de salud. Vamos a seguir con esta historia. No podemos devolverle a sus niños, pero por lo menos podemos no solamente pelear porque se haga justicia con respecto a esta situación, sino corregir las cosas que están mal para que no se repita. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias a Jalisson por el reporte de Guarales.